Hola, soy el Magallanes y bueno, hoy estamos en el canal de mis amigos de Fortaleza Guitars y tenemos una bolsa de sabritones, chingón. Ah, en esta ocasión les voy a enseñar el intro de la compañía Fortaleza Guitars, que sería algo así. Ok, el intro está basado en la pisada de Sol menor en primera inversión. Van a rasgar. Aquí son ligadas. Y aquí ya son pisadas. Quiero aclarar que tienen que hacer las ligadas porque la persona que inventó esto fue el señor Rolando Pérez que también es parte de la familia Fortaleza y parte de su musicalidad es ligar. Así es que es muy importante que hagan los ligados tal cual los estoy proponiendo. Y luego... Es rasgueo. Pon este do aquí. Y bueno, dejadme sus comentarios, es un mono chido y si no también serán bienvenidos. Bye. Paráち Pará culinary. Pará algo . Pará Courmetro. Pará antidote. Pas kú me